La entrega de la remodelación del Instituto Nacional de la Juventud del Departamento de Usulután estaba programada para el mes de diciembre del año anterior, pero la entrega no fue en esa fecha, sino que será en el mes de febrero por algunos problemas que han surgido con la firma constructora. Sabemos que como cualquier proyecto, el proyecto que estamos realizando en el centro juvenil ha tenido unos imprevistos, pero no ha dejado de trabajarse en la remodelación del centro juvenil. De igual forma, el centro juvenil sigue abierto y está funcionando con normalidad. La directora departamental de Injuve justificó por qué se está priorizando la remodelación del Instituto del Departamento de San Miguel. San Miguel inició antes que Usulután, fue el proyecto y de hecho el evento de puesta de primera piedra fue antes que Usulután, entonces por eso es que lleva una ventaja, pero al igual que Usulután son seis meses los que la empresa tiene para terminar el proyecto. Otro detalle que adelantó esta funcionaria es que la entrega se realizará en febrero, porque en ese mes se cumple un año de la entrada en vigencia de la Ley Nacional de la Juventud. Pero como decimos, se hace un contrato y la empresa todavía tiene un napso para seguir trabajando. Como dije anteriormente, hay imprevistos como en cualquier otro proyecto, entonces está, pero lo importante es destacar que no se ha dejado de trabajar en la remodelación del centro juvenil y que los jóvenes van a tener pronto un espacio para poder llegar y tener sano esparcimiento. ¿En qué se ha avanzado este proyecto? La piscina y las canchas de básquetbol, las oficinas administrativas. Ok, ¿por qué mes prácticamente? Esperaríamos nosotros que en el mes de febrero, en el marco del primer año de entrada en vigencia de la Ley de Juventud, estaríamos inaugurando las instalaciones nuevas. En este proyecto el Instituto Nacional de la Juventud invertirá más de 100 mil dólares y se reconstruirán las canchas de básquetbol, la piscina y las canchas de fútbol, como también se construirá una cancha de fútbol playa. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.